A días del arranque del ciclo electivo y con la paritaria en puerta, no menor, medular, y por la cual el ciclo electivo podría correr riesgo de no iniciar normalmente en buena parte del país, lo que está claro es que la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema con las vacantes, hay muchos papás que están desesperados, y que a 20 días del arranque de clases no saben si sus chicos van a tener efectivamente ese lugar que el gobierno porteño había prometido. Que a muchos les dijo que era en tal o cual colegio, que luego se retractó, pero que finalmente luego tampoco ubicó. Y en ese contexto vamos a hablar de lo que sucede en el Instituto Bernasconi en particular. Y por eso están aquí quienes me acompañan, gracias a todos, muy bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, Guillermo Mussi, que es el presidente de la Asociación Cooperadora. Correcto, mucho gusto. Está Enrique Diosque, que es... El vocal de la cooperadora. Vocal. La cooperadora. Está Martín Cadem, que además es profesor. Correcto. Y está Paula Acosta, que es mamá, con una remera sintomática que tiene que ver y hace alusión en el estampado a ni un chico sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿vos tenés una hija o un hijo? Yo tengo una hija. Una hija de... De 5 años, que hizo su salita de 4 y 5 de nivel inicial en el Instituto Bernasconi. Por ende, generalmente, los chicos que hacen jardín ahí tienen un reglamento escolar, el pasillo directo a nivel primario, que funciona en el mismo edificio. Guillermo, el problema medular tiene que ver con que el gobierno porteño, frente a la ausencia de vacantes, lo que estableció, lo que ha hecho, es montar en pasillos del colegio, aulas, construcciones en seco. Como las denominan ellos. Como las denominan ellos, para intentar cobijar a los que no pueden contener. Claro. Bueno, en realidad no es ante la ausencia de vacantes. Concretamente, en el Bernasconi, lo que ocurrió fue que la respuesta que nos da el Ministerio es que falló el sistema de inscripción online. En esa falla ocurre lo siguiente. Por ejemplo, lo de la mamá. Nenes de 5 años que tenían prioridad para ingresar al primer grado, 44 nenes quedaron excluidos del Bernasconi, con la prioridad absoluta por el reglamento escolar. Esta foto que estamos viendo, que veíamos recién, tiene que ver con... Ahí está. Esto es en el caso de Jardín, ahí en Planta Baja. Usted está viendo, ese es el zoom, el pasillo que vincula los dos jardines y la puerta verde a la izquierda, que es la entrada principal, donde los chicos hacían gimnasia los días de lluvia, jugaban, pintaban. Bueno, y ahí es donde se van a construir dos alitas, supuestamente esas van a ser asignadas para los niños de 3 años, que también tenían prioridad, porque ya tenían hermanos dentro del establecimiento escolar. Y sin embargo, quedaron afuera por este sistema de inscripción. Entonces, al haber chicos de sala de 5 que no podían entrar al primer grado, eran 44. Y a nivel de sala de 3 años había otros 40 aproximadamente. Desafortunadamente, el ministerio, en lugar de ir a las familias y decirle, mire, le pido disculpas, la asignación de la vacante de ustedes fue mal asignada, porque en el distrito hay vacantes. Está el Pestalozzi, el Gutiérrez, el Levene, el Normalocho. En lugar de decirle eso, mire, le pido disculpas, le reasigno la vacante, e ingresaban los barnasconianos, los que tenían la prioridad. Entonces dijo, no, 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 ya tienen la vacante asignada, no podemos recular. Entonces, están ingresados y a fin de que entren los barnasconianos, que tenían prioridad, encuentra esta muy poco feliz solución. Esta solución, que además estamos viendo en imagen ahora, tiene que ver con algo que además definitivamente modifica la estructura, porque rompe pisos, rompe paredes. Absolutamente. Acá le puedo mostrar, señor Paulino, el día 23 de junio del 2009... Ese es el decreto del Poder Ejecutivo Nacional. ...del Poder Ejecutivo Nacional, número 756, que lo declara al Instituto, fíjese acá la parte resolutiva, el decreto de la Presidenta. Con lo cual, entiendo que para realizar ese tipo de obra, debieron haber pedido autorización. Yo quisiera saber si en el orden del día de la Comisión Nacional de Museos Históricos fue tratado esta modificación estructural del Instituto Bernasconi. Otra cosa, yo quisiera saber si hay aprobación de mitigación y riesgo de seguridad y higiene, porque todos los simulacros de evacuación se usan esos pasillos, están señalizadas... No es menor lo que usted está diciendo en virtud de todo lo que hemos vivido, además a propósito de barracas. Y después lo que sujeta específicamente a lo que es la estructura escolar, el tema de que esos chicos son más de 100, calculamos, tienen que comer, no hay lugar para que coman, tienen natación, porque el Instituto cuenta con el servicio de natación, y a esos chicos también se les va a tener que asignar eso, más allá de las horas de plástica, de educación física. Tampoco tienen espacio como para desparcimiento, ¿no? Porque hay obras que se están construyendo, el gobierno de la ciudad está realizando una obra dentro del instituto, donde han devastado los pisos de los patios, y ahí no hay forma de... Y no van a llegar a tiempo de arreglarlo para que comiencen las clases. No, no dan a tiempo. Después hay algo medular también, esos niños, los nuevos de sala de tres, como los dos nuevos primeros grados que ha creado, van a ir promoviendo grados, pasando, y ¿qué van a hacer? Dos aulas nuevas en segundo, los de tres van a ser dos aulas... Usted dice el efecto arrastre de lo que viene de cara al futuro. Exactamente, va a ser todo un periodo de primaria, no sé cómo, si se van a duplicar, no sé cómo lo va a resolver esto, porque... ¿Cuántos alumnos tiene hoy el Bernasconi? El Bernasconi tiene 10 colegios que funcionan ahí adentro y 4.500 alumnos. ¿En los tres niveles? No. ¿Dos niveles de educación? Dos niveles, inicial y primaria. Y después, en el horario vespertino, tiene escuela primaria adultos, tiene una escuela de coro y orquesta, tiene una escuela de natación, y tiene el CENS, que es con el plan fines, que terminan también un secundario. Y también tienen el secundario, claro. Y el secundario, exactamente. Ah, ok. O sea que es dos niveles barra tres, digamos, con esta salvedad que ustedes... Exactamente, en el horario vespertino funciona de esta forma. Y en ese contexto son los 4.500 estudiantes. Correcto. Es verdad. ¿En tu caso hubo rectificación? ¿Pues tenés asegurada la banca o no? En realidad es importante aclarar que ninguna familia de la ciudad de Buenos Aires que haya inscrito online tiene garantía de tener vacante. ¿Por qué, Paulino? Porque nosotros inscribimos a los chicos a partir del 4 de noviembre. En ese periodo, hasta el día de ayer, si no mismo el día de hoy, que el Ministerio sigue efectuando llamados, se han asignado, se han quitado vacantes. Te sacan la vacante en un barrio, te la dan a 50 cuadras de tu casa. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hoy por hoy, no hay un listado oficial que le garantice a ninguna familia que su hijo tiene vacante. Porque los listados que se publicaron los últimos días de diciembre en los colegios fueron alterados durante todo el mes de enero. Con lo cual, lo que vos querés significar es, cuidado, porque el problema que hoy está acotado, circunscripto en determinadas miles de familias, puede ser un problema mayor. Es un problema general. O para otros, que hasta hoy no estaban notificados y que quizás se encuentren con la sorpresa de que no está su hijo dentro del colegio que decían que le habían asignado la vacante. De hecho, nosotros, todas las familias que estamos, digamos, unidas en hacer este reclamo, hemos hecho acción de parqueadas en diferentes parques de la Ciudad de Buenos Aires, juntando firmas y para informarle a la gente. Y nos hemos encontrado en el día a día de cada fin de semana, familias que no tenían ni idea, que tenían que hacer un reclamo por el sistema, por el 147, por el SUASI, por la Defensoría. Nosotros hemos hecho toda una instancia de reclamos administrativos enorme. Por otro lado, lo que nosotros no queremos que se genere bajo ningún punto de vista es una guerra entre padres. Imagínense, por ejemplo, en el caso del Bernasconi, que ahora hay 50 familias a las que le van a decir que sabe que su hijo no va a ir al Bernasconi. Que, por otro lado, el Bernasconi tiene, digamos, el agravante de que es una institución súper solicitada por familias de toda la capital. Independientemente de eso, ahora, ¿qué pasa? Hay una serie de familias que ya se les adjudicó la vacante. Otra serie de familias, como es mi caso, que me corresponde la vacante por acceso directo por reglamento escolar. Es una guerra entre padres. El 13 de febrero, cuando abran la escuela, los padres se van a empezar a pelear porque no van a querer que les saquen la vacante. El 13 de febrero es importante como fecha, además, para considerar porque son los papás los que ratifican o rectifican la vacante, ¿correcto? El 13 de febrero abren las escuelas. Cuando vuelven y se reabren. Volven para las conducciones, claro. Volven los docentes. Vuelve a haber actividad administrativa en las escuelas. Las clases están programadas para empezar el 26. Pero el 13 de febrero vuelven las autoridades a las escuelas. Ahí es cuando las familias van a tener la posibilidad de ir a la escuela, ir a golpear la puerta de dirección a ver si realmente su hijo está o no en ese listado. No empieza acá, no empieza acá. No está, queda afuera el sistema. Por eso lo que nosotros estamos pidiendo es una auditoría de la inscripción online, que significa que se controle verdaderamente cuáles son las vacantes disponibles. Y que en cada escuela se pueda disponer, bueno, acá hay, no sé, 100 vacantes. Tantos son por reglamento escolar, de acceso directo, porque hay dos niveles en la misma inscripción. Y que el resto sea por sorteo o por algún mecanismo, digamos, más transparente, digamos. Sí o sí hay que auditar esta inscripción. El gobierno dice que no fue un fracaso, porque la mayoría se pudo inscribir bajo este método, que hubo efectivamente errores y omisiones. A eso hace alusión cuando dice, invalidamos reglamentos escolares en este contexto en el cual usted lo marca, es perfectamente un ejemplo de ello. Por eso tuvimos que hacer rectificaciones, entonces que la hija de Paula pueda estudiar, pero el hijo de Pedro no. Al quien se le había dicho que iba a ir al Bernasconi, entonces hay que buscarle una nueva vacante, y por ahí hay que hacer unas 20, 30, 50 cuadras, como usted marca. Esos casos el gobierno los circunscribe a 17.000 en total. Mejor dicho, el gobierno habla de 3.000 y pico, y ustedes hablan de 17.000, sobre más de 100.000. Porque ellos dijeron 17.000. Después quisieron cambiar los números, pero ellos en un primer momento, ante la justicia, el 30 de diciembre, en un lugar judicial de la calle Hipólito y Rigoyen, al 900, ellos reconocieron 17.600 casos. No es un capricho nuestro. Eso fue lo que ellos trataron de hacer durante ahora, todos estos días, desde el 30 de diciembre, fue llamar por teléfono uno a uno. Cuando en verdad nosotros lo que queremos es que, como decía recién Paula, den un paso atrás con todo esto, y nosotros en las escuelas, gratis, sin gastar estos más de 15 millones de pesos que se gastaron, como lo hacíamos anteriormente. Usted se debe acordar, quizás, Paulino, anotaba, o lo anotaron usted, o a su familia, iba la mamá, veía la escuela, lo anotaba, listo, se terminaba el tema. Pero... Conocía al maestro, es decir, somos nosotros los que trabajamos día a día, los que sabemos el tema de las vacantes. Y somos nosotros los que lo solucionamos de manera idónea, no como esta gente. O sea, para ustedes el sistema online fracasó y no debería ejecutarse. Y lo dijimos en primer momento. Está a la vista, Paulino. No de esta forma. Probablemente sea un sistema... A mí me encantaría no tener que hacer una cola de una hora o perder un montón de tiempo para inscribir a mi hija en el colegio. ¿Qué tal les ocurría eso de Bernasconi? Es cierto. Eso sería genial. Ahora, un sistema de estas características, hay que estudiarlo muy bien para implantarlo en 788 escuelas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Sí, podrían haber hecho, no sé... No se puede hacer el ensayo de error con la necesidad y con las expectativas y ilusiones de los papás. Y no se le puede. El chico de error del niño por encima de todo, Paulino. Y no se le puede quitar a las familias la decisión de a qué escuela va a ir su hijo. Por supuesto. Hay familias que tienen chicos que pasan de séptimo grado a primer año, que es el caso del hijo de Martín, que si elige una escuela normal, no le pueden asignar una técnica o de otra especialidad. Porque habla del futuro de la formación de esa persona. Definitivamente. Hijo que el sábado del Bernasconi nos dieron el normal 8, el 9 de diciembre, y el 30 de diciembre a las 6 de la tarde me llamó un personal de administrativo y me dijo que mi hijo estaba sin vacante. A partir de ahí estoy deambulando esperando que alguien me dé una respuesta. ¿Cuántos años tu hijo? 13 años. Y me quedaba otro en el Bernasconi. ¿Y también ofreció una escuela técnica? Claro. Que él quería un bachiller, un normal. Y vos sos personal del Bernasconi desde hace muchos años. Claro, hace cuatro años. Claro. Con lo cual lo ideal es tener a tus dos nenes ahí. Sí, sí, sí. O sea, hay una desidia total y por eso nosotros ahora el viernes, el próximo viernes... El 14. ...que ya estamos los docentes en las escuelas, invitamos a hacer un abrazo, a juntarnos, a reunirnos, a hacer algo a las 10 de la mañana en el Bernasconi. Porque no lo podemos permitir esto. No podemos permitir eso. Y aparte de sentarnos a hablar, ellos deciden... Manotas ahogado. Ese que se ahoga... Ese... Lo que también molesta es que la comunidad, los padres, nunca fuimos informados que esta iba a ser la solución. ¿Nadie habló con las cooperadoras, por ejemplo? No, en absoluto. ¿Nunca se puso en discusión con ustedes el sistema online? ¿Nunca se les explicó? No, ni eso, ni tampoco que la solución iba a ser esta. ¿Las obras? ¿Nunca se conversaron con ustedes? Estaban esperando, no sé... ¿No hablaban con autoridad del instituto? No, jamás. Con autoridades, tal vez, con el personal jerárquico o de conducción, pero los padres, ni la asociación cooperadora, fue notificada de que la solución iba a ser la construcción. ¿Cómo se enteran ustedes? Cuando nosotros... Yo vuelvo a las vacaciones y yo como presidente de la cooperador voy permanentemente a hacer trámites, tengo que ir a la FIP, a la IGJ, llevar el recibo de sueldo de los empleados y cuando vuelvo de mis vacaciones veo esto y ahí es que yo advierto... Y ahí son las fotos que vimos. Exactamente. Y de allí el material que es indefensable para conseguirlo. Asarosamente yo advertí esto en mi función de ir a la escuela. Porque no hay nadie en las escuelas ahora. Entonces, no sé si es una especulación, pero estaban esperando a que el 26 de febrero se encuentren con que, bueno, listo, tienen todo vacante. Estaban en concubulación con la condenación. Fue deliberado, pero también impacta la inconexión y la incomunicación porque las cooperadoras son el sustento del colegio. En el día a día hay que cambiar un vidrio. ¿Quién lo cambia? No, en este momento... Hoy hay una empresa interna... Que puso el gobierno de la ciudad de mantenimiento. Como nos quitaron a las cooperadoras el subsidio de mantenimiento que no recibe un solo peso, en el caso del Bernascon iba a ser una institución tan grande. Correcto. El gobierno de la ciudad puso en forma permanente una empresa que hace el mantenimiento. Bueno, pero la lavandina para limpiar el baño sale de cooperadora. Sí, la cooperadora cumple un rol muy importante, por supuesto. Muy importante. Es el nexo también. Después de haber trabajado tanto, ¿no? Para arreglar... Para arreglar... Pintar paredes, arreglar... Mobiliario... Sienten cierta cuota de ingratitud, digamos. Exactamente. Y de no consideración. Exactamente. Esto explota ahora en el Bernasconi, pero nosotros de a poquito ya veníamos trabajando todo esto. Bueno, Paula, mi caso y un montón de padres más por el tema de las vacantes. Ahora, bueno, da la casualidad que lo que venimos peleando coincide encima con el Bernasconi. O sea, y yo no sé si en otras escuelas de alguna manera está ocurriendo algo. Porque ahora, por suerte, gracias al presidente de cooperadora que fue al Bernasconi nos enteramos, pero no sabemos si en otras escuelas nos vamos a encontrar con esta... con pasillos que estén ocupados por aulas con construcciones en seco. De allá de... Ah, de la escuela de Granaderos, ¿no? También lo que ocurrió. Claro. Se viene ocurriendo sistemáticamente hace mucho tiempo. Aulas containers hay en un montón de escuelas de zona sur. Ahora, con la inscripción online se visibilizan un montón de cuestiones que se arrastran hace mucho tiempo. Por eso nosotros queremos hacer hincapié que no es solamente el caso del Bernasconi. En el Bernasconi estamos ahora todos así impactados porque no imaginábamos que la solución iba a ser esta. Pablo, suerte. Y que termine bien la historia. Y el capítulo se siga desenvolviendo para tu hija dentro del Bernasconi. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, Paulino, por la invitación y por el interés y por el compromiso. Perdón, pero tiro un... El martes nos reciben en la legislatura. Ojalá que nos reciban todos los diputados, pero por ahora solamente la oposición es la que nos está recibiendo el martes a las 10 de la mañana. Es una multisectorial. Nos unimos un montón de personas que la estamos padeciendo bastante. Y el jueves se cumplen 100 días de la inscripción online y es el día de la vuelta de los docentes. Entonces también estamos tratando de mostrarnos de que queremos trabajar juntos, no contra el PRO, pero es el PRO... Es que se para de nosotros. Absolutamente. Está despojado de cualquier intencionalidad política. Eso es lo que nosotros... Es la defensa cérrima de la educación pública que tenemos nosotros, que nos formó... Mire, yo, para cerrar, tercera generación de bernasconianos. Salí de ahí, después quise ser maestro, fui al Mariano Acosta y me gradué en la Universidad de Buenos Aires. Y por eso quise ser presidente de la cooperadora, para devolver, aunque sea un ápice de todo lo que yo recibí gratuitamente, no solo el Bernasconi, sino después hasta de mi graduación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos defender en forma inclaudicable. Eso es. Guillermo, gracias. Gracias a usted, Paulino. A los tres. Martín, Enrique, Paula, muy generosos por su tiempo. Gracias. Y éxito, seguiremos de cerca, por cierto. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos.